En tiempos de cuaresma, tenemos pescado seco disponible de todos tamaños. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video en mi canal. Estoy llegando a este negocio, a esta tienda mexicana, donde venden muchos productos mexicanos, pero también hacen tortillas. Así es que es muy temprano. Les voy a mostrar un poco. Hola, mi nombre es Insel García y estamos en Tortillería La Malinche, localizada en 4202 de la Quinta Avenida. Aquí en Tortillería La Malinche nos establecíamos en tortillas calientitas, hechas todos los días, desde las 5 y media de la mañana a 8. También tenemos sotopitos para hacer unos ricos chilaquiles y este es nuestro logo por cuando se crucen en el camino con ellos. También tenemos varios productos mexicanos que en ningún otro lugar va a localizar, por ejemplo, los colchones, las rebanaditas limbo, los bigotitos. Los colchones son exclusivos de la Malinche porque solamente los importamos nosotros. También tenemos pan de feria mexicano que llega directo desde Tlaxcala. Así que ya saben. ¿Ese pan viene de Tlaxcala? Sí, directo desde Tlaxcala. Y llega todos los martes. Así que lo ponemos aquí porque literalmente no dura la India. Ni tiempo le da de estar en un shelter. También nosotros quemamos en botanitas, todo lo de botanas, todo el dulce tipo mexicano. Todas las especies mexicanas se pueden encontrar en esta zona. Tenemos desde Jamaica, tamarindo, hasta canela entera, hasta todos los maíces de colores molidos. Maíz azul, maíz blanco, maíz rojo. Hava molida, ahorita para el cuaresma. O hasta camarón molido. Camarón molido para las tortas de camarón. Sí, los charalitos para un entomarotadito. Tenemos los camarones, miren nada más, los camarónzotes que nos llegan. Así que estamos listos con todo tipo de chiles secos. Ya saben que no puede faltar en la gastronomía mexicana. Todos los chiles secos, chile guajillo, chile puya, chile mulato, chile meco. Tenemos todas las hojas secas desde hoja santa a manzanilla en rama, arruda en rama, eucalipto. Todo, toda la variedad. Usted nombre lo que aquí está. También tenemos todo, 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 todo en enlatado. Desde los jalapeños en, los jalapeños en conserva. Desde todas las marcas, goya, costeña. Todo lo que necesite para hacer su fiesta mexicana. Tenemos desde los borrachitos, todos los dulces típicos, cocadas. Todo lo que se le antoje, aquí está. Tenemos todas las salsas típicas, vasos micheleros. Y no se les olvide de la artesanía. No puede faltar una tacita para la azucarera. Un regalito. Aquí viene y encuentra de todo. Así que ya saben, también tenemos tortilleros para que recorren su casa y se lleven sus tortillitas calientitas. Y obleas que no pueden faltar. Aquí gustan mucho las obleas para hacer pepitorias o hasta chicharrones preparados. Aquí ya está todo listo. Tenemos chamois de todos sabores. ¿A dónde van a encontrar chamois de todos sabores? Miren nada más. Chamois de cereza, chamois de mora, chamois de piña, chamois de fresa, chamois de naranja. De todo tipo de chamois. Todos tipos de cocadas. Aquí nos faltan las cocadas. Miren, cocada de rompope, cocada de frutas, cocada de guayaba, cocada de rompope, cocada de piñón, de todos sabores. Aquí otra cosa que buscan mucho son las obleas de cajeta. Lo que son las, no sé exactamente cómo las conoces por la gente, pero son dulces de leche, como de cajeta. De cajeta. Pero es como proveniente de las cabritas. Muy grande en tortillería de malinche. Siempre nos llegan las calaveritas. Este es un shampoo que siempre tengo todo el año para que vayan viendo la gente que hay. Esta es la más chiquitita de chocolate y tenemos mucho, mucho, mucho más variedad en octubre. Estas son nuestras artesanías por el momento. Ahorita que decía de Día de Muertos, hable sobre las flores de Día de Muertos. Sí. Nos llegan muchos en Pazúchit, directo desde Michoacán. Y la flor de seda, ¿cómo se llama? ¿Flor de terciopelo? Sí, la flor de terciopelo. Bueno, depende porque en diferentes lugares tiene diferentes nombres. En Puebla lo conocemos como flor de terciopelo. Bueno, cada quien como lo reconozca, la verdad es que la cosa es como por flor de seda. Y llega mucho aquí. También llegan mucho las calaveritas. Tienen nada más. Wow. Y esto sí se vende year round. Este la gente es como que no tiene un específico date. Sí, una fecha. Este, like, es lo tradicional y cada casa mexicana tiene una calaverita. Entonces, you know, en mexicano se identifica mucho. Esa calavera está hermosa. ¿Verdad? Esta es la última de su clase porque nos llegaron, nos llegan limitadas. Entonces, más llegan así, como en este tipo. La gente la busca mucho así. Wow. Y nos llegan de todos tamaños. Desde chiquititas hasta grande. Miren. Esta sí está chirrio. Esta está del tamaño de una cora. Wow. Yeah. So, de aquí a acá, todos los tamaños es en medio. Esa es una calavera de un bebé. Ajá. Un chiquititita. A ver. Acá nos llegan toditos. Les llegó ese torote gigante. Y nos llegó este renito. Y también tenemos cebus así de este tamaño. Ajá. Miren nada más. Hay de todos tamaños. Cualquier cosa que les... Y en lo que necesiten aquí tratamos de conseguírselos. Y si no se los podemos conseguir, los mandamos a traer. Y si no se pueden mandar a traer, pues... Menciona sus redes sociales. Teléfono. Este... Que la gente puede llamar. Cualquier cosa. Sobre las redes sociales estamos en Facebook por Tortillería La Malinche Corp. Nueva York. Y en Instagram igual, Tortillería La Malinche Corp. Y en TikTok también. Porque a veces estamos unas... Siempre subimos fotos de lo que llega de videos de fruta, exótica. Porque eso son cosas que llegan variados. Depende en la temporada. Yo sé que hay gente que ve la foto en internet y dice... Oh, ahí está. Y a veces se enojan o se confunden que llegaron aquí y no está. Esos son por temporadas. Por ejemplo, los mangos empiezan a llegar de marzo. Ahorita tenemos mango niño, mango verde, mango indio, mango ataulfo. Falta llegar mango manila, mango criollo. Y de ahí otra variedad de mangos. Entonces, literalmente cargamos como unos 10 mangos a la vez. De granadilla empezó a llegar apenas. El chico zapote. Llega el níspero. Llega el mamey. Llega la guanábana. Y muchas, muchas, muchas frutas. Que a veces... Me falta espacio. Así que... Ya saben. Esas son por temporada. Por ejemplo, ahí tenemos la granadilla. Ahí está. Se les van a enseñar. El mamey. Que no puede faltar. Así que... Visítenos. En las redes sociales. Y ahí pueden ver la variedad de productos que hay en el momento. Es de la familia del ataulfo. Los mangos son como que... Son muy... Son muy, muy dulces. En tiempos de cuaresma tenemos pescado seco disponible de todos tamaños para una persona o hasta para familia. Y también cargamos romeritos. Así que... Ya saben. En ningún lugar se puede encontrar fácilmente los romeritos. Para un rico mole. O para unas tortitas. Así que ya saben amigos. Directito desde México. Solo en la Malinche. También tenemos tostadas. Y playuras. Son difíciles de encontrar. Y aquí las cargamos en la Malinche. Así que ya saben. Cualquier cosa que se les antoje. Tratamos de conseguirlas. O mandarlas a traerlas. Aquí no hay problema. Miren nada más. Chulada. Aquí tenemos marranitos para empezar a ahorrar. Ok. Aquí también tenemos disponibles marranitos de todos tamaños. De todos gustos. Para regalar o para uso personal. Para empezar a ahorrar desde año nuevo o desde tu cumpleaños. Desde cualquier fecha. Aquí estamos. Para los beginners. Déjame mostrar esto. Aquí para los que quieren empezar a ahorrar. No. Ese está tan bonito que nunca lo rompería. Y no tiene ni para sacarle amigos. Así que. Hay que romperlo. Esto hay que estar committed. You know. Esto es real. Para la gente que sí va a estar ahorrando forever. Miren acá. Este es otro tamaño mediano. Y también tenemos alcancías de todos. De otros tamaños. Como por ejemplo. Aquí estamos con el Chucky. Que son desde México. Son hechos de México. No son de otro país. Son de México. Miren. El Yoda. ¿También son alcancías? Sí. Miren aquí está su. Aquí tiene su. Oh. Miren amigos. Desde acá se mete el dinero. Y nunca sale. Hasta que lo rompan. Así que. Miren. No. Eso sí lo rompe. Tener Yoda. Tener Yoda. Todo unos dos años. Y luego tener que. Pues. Acabezarlo. Pues. Solamente así. Van a sacar el dinero. Oh. A Chucky. A ese sí le damos palos. Ese sí. Tenemos el Yoshi. También nos llega Iron Man. Y todo eso. Nos llegan macetas. De talavera. Miren nomás. Para empezar a decorar las casas. Se extrañan un poquito de México. Pueden ponerlo en la entrada de la casa. Y identificarse con el. Terminado. Sí. Que solo México tiene. Para toda ocasión. Meto los. Carácteres de Disney. De. Desde las princesas. Hasta los de Roblox. Tenemos. A Cinderella. A La Bella. A La Bella. Por si no hay. Para su gusto. Con dos meses de anticipación. Se las podemos hacer a mano. Así que ya saben. Aquí también hacemos piñatas a mano. O cualquier. Para cualquier ocasión. Así que. Con un mes. Mínimo de anticipación. Se le puede cumplir. Así que ya saben. Los esperamos. En Tartillería. La Malincheco. En Nueva York. 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 Gracias por haber visto el video. Gracias a las personas que ya se suscribieron al canal. Las personas que no se han suscrito. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chau. Chau.